Hola, soy Noveto DEA. Empezamos rutina con uno de mis materiales favoritos, un balón medicinal. Así que, fíjate en el calentamiento. Posición de quadrupedia. Pasamos el balón de un lado al otro. Controlando que no se nos escape. Controlamos la fuerza, controlamos la estabilidad. Mantenemos siempre el core activo. Para continuación, pasar a una pirámide. Y ahora es turno de este ejercicio tan particular que engloba flexibilidad, control. Y un trabajo en el que no se te puede escapar de nuevo el balón. Apertura de pecho. Y ahora ya va siendo turno de los lanzamientos. Así que, vamos a utilizar posiciones unilaterales. Al mismo tiempo lanzándolo al balón. Vamos a tener trabajo pliométrico, trabajo de potencia de brazos. Y muchísimo trabajo cardíacoal también. Pero es un cardio muy especial. Empezamos. Turno para los lanzamientos laterales. Puedes empezar con una distancia corta. Y luego, haz un poquito más el trabajo de potencia con distancias más claras. Atento porque este ejercicio particularmente lo vamos a progresar. Por el otro lado. Volvemos a tirar de lado, pero entramos en la progresión. Abajo, arriba, lanzamiento. ¿Estás bien? Y ahora, cambiamos a pases frontales, pero con un elemento en estado de dos pies. Para darle intensidad a las piernas. Y resumiendo. Volvemos a los lanzamientos al suelo, pero ahora con un trabajo muy intenso. Y es moverte lo más rápido que puedas de un lado al otro. Fíjate muy bien. Ayúdate del balón para poder soltar espalda, piernas y un poco de pectoral también. Chicos, ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la sesión y que me sigáis en mi canal.